Hoy es el cumpleaños de Tom Hiddleston, actor conocido por ser Loki en el universo cinematográfico de Marvel. Además de sus papeles en War Horse, La Cumbre Escarlata, Conkla Isla Calavera, entre otras. Y aquí te van 10 curiosidades. Número 1 Nació el 9 de febrero de 1981 en Londres, Inglaterra. Número 2 Tomó clases de actuación en la Real Academia de Arte Dramático en Londres. Número 3 Su primera aparición en el cine fue en la película Unrelated del año 2007. Número 4 En el año 2013 fue nombrado como el segundo hombre más guapo del mundo por la revista Empire. Número 5 Se le ofreció ser el protagonista en el remake de The Crow, pero el actor optó por no participar en la película. Número 6 Además del inglés, el actor habla francés, castellano, griego, italiano y latín. Número 7 Superman es su héroe favorito. Número 8 Para su preparación en War Horse, Tom vio muchas películas con caballos y muchos filmes bélicos. Número 9 En 2017 ganó el Golden Glove como mejor actor en una miniserie o película para televisión, por su papel en la serie The Night Manager. Número 10 Hiddleston audicionó para interpretar a Thor, y aunque no se quedó con ese papel, le ofrecieron encarnar al hermano de Thor Loki, su papel más amado por los fans. Y estas han sido algunas curiosidades de Tom Hiddleston, y si tú te sabes alguna otra, ponla acá abajo en los comentarios. Ahora no olvides suscribirte y de darle like al video. Nos vemos a la próxima. Yo soy Juan Manuel Huerta, y esto es Cine a tu Lado. Cine a tu Lado, y esto es Cine a tu Lado.